En un momento difícil, donde en las provincias argentinas no se hace casi nada, apenas si se aguanta. Los misioneros, por mérito de los misioneros y misioneras, que somos tesoreros, que tenemos aguanto, que tenemos garra, que tenemos pasión, que queremos ir siempre para adelante, las cosas estas se pueden hacer. Así que mi gratitud al pueblo de Misiones, porque gracias a ustedes que son dueños de este asfalto, este asfalto se puede hacer. Que para nosotros no hay pueblo grande, pueblo chico. Somos todos misioneros. Acá ya habrá perdida ya, ese merece la atención del gobierno. Yo veo más que asfalto. Veo la producción que se va, los recursos que entran, el crecimiento de Arroyo del Medio, veo al docente, veo al colono disfrutando de tener un estándar de vida un poco mejor, más digno, como se merecen todos los misioneros.